La Unión Esta es la historia de un amigo que no supo reflejar En que esa noche de salida todo iba a salir re mal Él andaba robando, así llevaba a casa el pan Sin saber que esa noche su vida iba a terminar Se bajó metiendo caños, empuñando su pistola Su voz de voz achuda, metiéndole a pavura Y se nunca imaginó que en esa noche de locura Robando su mercado terminó lleno a la tumba La mala suerte esta me lo acompañó Es decir, dijo llevar por una visión En esa vida hay quien matar o morir Sin saber lo que el destino va a decir La mala suerte esta me lo acompañó Es decir, dijo llevar por una visión En esa vida hay quien matar o morir Sin saber lo que el destino va a decir Y para vos ponete pillo El Miguelillo Relocumel de sencillo Pleno ajuste se encontraba y pintó el tiroteo Policías y ladrones se tiraron todo al suelo Justo en esa balacera sintió un impacto en el pecho Caminando solo entre ellos sus ojos desvanecieron Los guayos en el barrio no lo pueden creer Que esa noche el pibichorro nadie lo volviera a ver Y todo saca su pistola para despedirlo a él Sabiendo que algún día nos volveremos a ver La mala suerte esta me lo acompañó Él se dejó llevar por una ambición En esa vida hay quien matar o morir Sin saber lo que el destino va a decir La mala suerte esta vez lo acompañó Él se dejó llevar por una ambición En esa vida hay quien matar o morir Sin saber lo que el destino va a decir La mala suerte esta vez lo acompañó Él se dejó llevar por una ambición En esa vida hay quien matar o morir Sin saber lo que el destino va a decir